Historiador de la ciudad a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Ludín, alrededor de la fundación de la historia de Bayamo hay situaciones, hay momentos que hay que dilucidar y nunca es tiempo suficiente para dejar de hacerlo. La fundación de la segunda villa, se pierden mitos, leyendas, no hay ningún documento. Pero solamente nos queda un fragmento, un pequeño fragmento de la carta de relación que Diego Velázquez le envía al rey donde dice que fundó una villa, la segunda villa que la llamó San Salvador, porque allí fueron libres los cristianos del cacique Yajatue. Es la única información que existe. Entonces esto ha incidido en que se creen muchas leyendas y muchas teorías alrededor de la fundación de la villa. Te podría decir, por ejemplo, que existen más de 12 ubicaciones de la villa San Salvador. Y ninguna de ellas es demostrable. Todas tienen un cuestionamiento. ¿Cuándo surgen todos estos cuestionamientos? Bueno, a los finales del siglo XVIII. En 1750, 1760, se desarrolla una polémica en Cuba porque, según fuera la antigüedad de las poblaciones, así iba a ser la importancia del cabildo de esas villas. Y algo sí está claro, San Salvador corresponde al 6 de agosto. Y la fundación de la villa sí ocurre en el mes de noviembre. No cabe la menor duda que la fundación de la villa ocurre en el mes de noviembre. No hay una relación, porque Diego Velázquez lo que asume son criterios más bien políticos. Bueno, fuimos libres de la dominación del cacique Yajatue y entonces le vamos a poner San Salvador. No es como, por ejemplo, La Habana que celebra San Cristóbal porque se fundó ese día, Santiago de Cuba. La única de las villas que está en esta situación es San Salvador. No existe un elemento tampoco que nos diga fue el día 5. Le correspondió a los historiadores, no sé por qué, a Roberto Matanzán en el libro Cuba Pintores que es sentimental, de poner una fecha. A veces los historiadores hemos dado eso, poner fecha, poner nombra, poner apellido, sin saber las consecuencias que después eso trae para las celebraciones. Porque después vino el hecho de la celebración, qué fecha celebrarlo y ahí es donde se complica. No obstante, creo que no está tan desacertado celebrar el 5 de noviembre porque está bastante cercano. Pero lo cierto es que no tenemos ningún elemento de prueba que nos diga en qué lugar se fundó la villa ni en qué fecha se fundó la villa. Todo eso es una nebulosa que quedará por siempre. Es va a ser muy difícil definir por algo muy sencillo, porque todos los documentos que pudieron haber hablado de ese tema se quemaron en España. Un incendio destruyó el archivo donde estaban las cartas que le envió Diego Velázquez al monarca y con ellos desapareció prácticamente toda esa información. Simplemente quedó este resumen. Entonces hay personas que se han dedicado a buscar mucha información sobre eso, que han visitado el archivo, pero no aparece nada. Nuestro primer historiador, Enrique Orlando Lacalle, denodadamente trató de buscar en Sevilla información, se pasó allí dos años y no encontró nada. Quizás, tal vez pudiera un día aparecer un documento que nos diga algo, pero creo que va a ser muy difícil que podamos decir en este lugar se fundó la villa de San Salvador y en esta fecha se fundó la villa de San Salvador. Simplemente creo que lo importante es recordar lo que le ha aportado esta villa a la historia de la nación cubana como un símbolo y no desgastarlo muchas veces en tratar de definir el lugar donde estuvo o la fecha de su fundación, porque si ciertamente son importantes esas precisiones, lo más importante es reconocer lo que posteriormente aportó esta región. Un andar fecundo que nos une Nos encontramos Ludin en un sitio sumamente simbólico para la historia de nuestra nación, la Plaza del Himno. Lo que representa, vayamos, para la cultura, la identidad y la historia nacional, hoy todos lo significamos y lo conocemos. Ahora bien, ¿desde cuándo, Ludin, se tiene conciencia en nuestro país de la notoriedad de vayamos dentro de la formación de la nacionalidad? Es un proceso que fue surgiendo espontáneo y creo que los primeros atisbos están asociados con el inicio del proceso independentista y creo que también está incluso asociado a la labor de José Martín. Mira, es evidente que la trascendencia de vayamos está íntimamente relacionada a la toma de la ciudad, al canto del himno, a los 85 días que vayamos tuvo un poder de los revolucionarios cubanos y esencialmente a la quema de la ciudad el 12 de enero de 1869. Y ahí es cuando se comienza a tomar conciencia del significado de vayamos. Más de lo que se conocía de siglos anteriores. Fíjate que Martí hay un momento que dice, con orgullo, como España quemó a segundo, Cuba quemó a vayamos. Y entonces él empieza a hablar de vayamos y empieza a recrear a vayamos y empieza a hablar del himno y empieza a entrevistar a personas que tuvieron los acontecimientos que se desarrollaron en esta ciudad y en la plaza del himno nacional. Nuestro propio himno nacional se convierte en himno nacional precisamente por eso. Todos los centros conspirativos tenían una marcha, un hino, el himno de Manzanillo, la marcha de Holguín. Pero el himno que sobresale entre todos ellos es el de vayamos. ¿Por qué? Porque se había convertido en un símbolo. Pero porque esta ciudad, ya al haber sido sede de un gobierno provisional, le dio un significado especial. Le dio algo que no existía en el resto del país porque fue la única ciudad que tuvo el poder de los independentistas cubanos. A partir de ahí, de este hecho más bien político, que se comienza a valorar el significado de vayamos por una connotación política porque había sido quemada, porque era un ejemplo de la lucha por la independencia nacional, se convierte también en un elemento muy importante para los independentistas en la manigua, para los cubanos en la inmigración. No podemos perder el vista de eso. Después viene el segundo papel, que es el papel de los historiadores. El papel de los historiadores cubanos, que ya dentro de este propio proceso, durante este propio proceso independentista, empiezan a hablar del significado de vayamos. Pero fundamentalmente de esta otra, de este otro significado, el significado político. Gracias. 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 Gracias.